Mi nombre es Edgar Ocanto, pastoreo la misión Barquisimeto 8 en Venezuela y estamos pues sirviéndole al Señor allí ya desde hace 27 años para la gloria del Señor Jesucristo. Mi nombre es Magalís de Ocanto, junto con mi amado esposo, el pastor Edgar Ocanto, allí estamos pues haciendo la obra del Señor en la parte secular allá en esta zona de Tamaca como docente, ya casi por creo que 22 años ya de servicio. Me entero de la existencia de la ofrenda misionera por nuestro pastor para ese momento, estaba en la misión Barquisimeto 1 con el pastor Máximo Hernández y en ese momento llega la noticia de nuestro pastor Puertas que estaba varado en España, querían ir a Israel y ya no tenían los recursos para hacerlo. Desde ese momento me entero y empezamos nosotros a hacer el trabajo promovido en ese momento por el pastor Máximo Hernández. Bueno, mi primer aporte para la ofrenda misionera la doy de, diríamos, de un pacto que el pastor Máximo pide a la iglesia para ese momento y yo levanté mi mano y dije, yo voy a dar tanto en esa aportación para la ofrenda misionera y eso fue pues lo que realmente fue el inicio, como dicen el abre boca, para lo que más tarde pues se iba a constituir en una bendición mayor para mi vida. A través de ese aporte he visto la mano de Dios moverse a mi favor, a través de ese aporte Dios permitió que tuviese un vehículo que para ese momento, para esos años era un tanto dificultoso que una persona tuviese un vehículo. Sin embargo, Dios me honró, Dios me bendijo y estoy plenamente convencido y seguro que fue producto de esa ofrenda misionera que hice para ese momento con mucho amor para la obra de Dios. Y ya recuerdo que cuando estábamos nosotros ya, que habíamos puesto la fecha ya para la boda, teníamos unos ahorros y esa noche en la iglesia donde nos congregábamos, hablaron de la ofrenda misionera y él en una de las visitas que me hacía allá en el hogar materno, él me dice, mi amor, ¿qué tal si el dinero que tenemos ahorrado lo sembramos para la ofrenda misionera? Obviamente que uno en ese momento piensa en todas las cosas que uno tiene que comprar, pero le creímos, ambos le creímos al Señor, sembramos todo, absolutamente todo lo que teníamos ahorrado para el matrimonio, lo sembramos todo para la ofrenda misionera. Yo puedo decir que esa fue mi primera ofrenda misionera que hicimos en mutuo acuerdo, para aquel entonces fue siendo novio. Pero vimos la mano del Señor moverse luego porque el pastor, para ese entonces, nuestro pastor Máximo Hernández, con un anciano de nuestra iglesia nos dieron los anillos, pero no eran cualquier anillo, eran anillos 18 quilates. Y bueno, hoy en día pues lo sembramos para uno de nuestros hijos cuando ya él también se casó y formalizó también ya su matrimonio. Eso fue una de las bendiciones que vimos, también mis hermanas me sembraron el traje, mi traje, los zapatos. Y para ese entonces mi esposo trabajaba en un reconocido hotel de Barquisimeto y fue muy hermoso porque él también a través de esa siembra que hicimos, vimos la mano del Señor moverse. Fue muy maravilloso cuando él llega un día del trabajo, pasó por la casa y me dice, mi amor, el dueño del hotel me va a regalar el traje. Eso fue demasiado hermoso para mí porque también él vio la mano del Señor moverse allí y le dieron el traje. Y fue un traje de etiqueta porque recuerdo que fuimos a la mejor boutique de Barquisimeto a escoger ese traje. El cambio que Dios ha venido generando en mi vida a partir de esa ofrenda misionera ha sido grande, ha sido maravilloso, glorioso diría yo, porque he visto más madurez en el sentido espiritual de mi vida, he visto mi crecimiento. A partir de ese momento fui instalado como obrero del Señor en una pequeña congregación de la misión 1 y de allí Dios ha venido escalando mi vida siendo jefe de obrero después por tres veces consecutivas de diferentes centrales que habían en la misión. Pero posterior a eso pues me elevaron con la responsabilidad de ser pastor a junto de la misión número 1 por varios años. Estuve yo allí como pastor a junto. Más tarde pues Dios me concede la bendición de hoy en día ser pastor, jefe de misión en donde Dios me tiene. A nivel familiar hemos visto nosotros grandes crecimientos. En lo que concierne pues a mi familia, gracias a Dios tengo un hogar estable, tengo una esposa hermosa, maravillosa, gran ayuda idónea que ha sido para mí y el ministerio que Dios me ha puesto en mi vida, pero también a nivel de nuestros hijos. Contamos hoy en día, como dije, tengo dos hijos que ya están ungidos como pastores, como ministros del Señor y los otros dos que ayudamos a criar y a formar, hoy en día están sirviéndole. Uno de ellos sirve dentro de la iglesia, es el que me ayuda en la administración de la iglesia y otro está en San Antonio del Táchira, ejerciendo función como jefe de obrero o pastor central allá en San Antonio del Táchira. Tenemos una niña pequeña que Dios nos regaló, que es parte de la bendición también de dar la ofrenda misionera porque si algo tenía yo, un anhelo, un deseo en mi corazón, era de tener una hija porque siempre andaba con los cuatro hijos para arriba y para abajo, pero yo decía yo quiero, yo anhelo, yo deseo tener una hija y parte de la bendición de la familia es que hoy en día gozo de la bendición de tener a esa hija que Dios puso a nuestro lado. Cuando mi esposo iba a visitar otras iglesias, él tenía, él declamaba, hacía declamaciones, poemas y en ese poema él decía, ayúdenme por favor a orar y es por una niña, mi hermano, que le hace falta mi hogar. Ni siquiera nos pasó por la mente de que hoy en día un hijo nuestro estaría en el campo internacional sirviéndole a Dios en otro país, como es en la Guayana Francesa. Hoy en día pues gozo con esa bendición de que mi hijo esté sirviéndole al Señor en otro país producto pues de esta siembra hermosa y maravillosa como es la ofrenda misionera. Para uno como padre no es fácil recibir una noticia de que te vas a distanciar de un hijo, de una hija y en cierto modo pues sentía como ese vacío en mi corazón porque ese hijo era el que siempre estaba conmigo, el que cuando me invitaban a otras partes él iba conmigo. Y cuando me dan la noticia de que va al campo internacional se llenó mi corazón un tanto de tristeza, pero a la vez de alegría, de gozo, de ver de que nuestros hijos le estén sirviendo a Dios pues es una gran bendición. Y por eso lo tomé de la mejor manera junto con mi esposa y hoy en día me encuentro realmente regocijado de que él esté sirviéndole al Señor. Siempre estamos en contacto y sé que Dios lo está bendiciendo en el lugar donde Dios lo ha llevado porque le decía yo una frase a mi esposa, nosotros dimos hijos para Dios y para Dios los estamos dando. Hoy en día están sirviéndole a Dios y espero pues que sigan. Y una de las frases que fueron tremendas cuando nos despedimos es decirle a un hijo, bueno, hoy nos estamos viendo, hoy nos estamos despidiendo, mañana no sabemos, pero si hay algo, le dije a él que te quiero decir que si por alguna circunstancia tu mamá y yo ya no estamos en esta tierra, no te devuelvas, sigue adelante sirviéndole al Señor que es lo más hermoso y maravilloso en la vida, servirle a Cristo. Y fue también a través de un llamado que el Señor le hizo a él, eso fue también cuando estábamos trabajando para ese entonces con lo que se hace que es la confirmando a los creyentes, él estaba trabajando con la fiesta de la juventud, pero caemos en el tiempo de la pandemia y Dios trató con él a través de una oración que él estaba haciendo y él dice, él nos cuenta después a mi esposo y a mí que él le pedía al Señor y que lo dirigiera, qué iba a hacer, qué iba a hacer él con la juventud, porque él tenía ese gran compromiso allí pues. Entonces Dios le dijo a él que Dios iba a levantar a muchos jóvenes para trabajar en el campo internacional. Él en ese momento pues él nos cuenta esto y cuál fue la sorpresa que él también iba a trabajarle a Dios en ese campo internacional. Y hoy en día pues nos llega de mucho regocijo, mucha alegría saber que él está sirviéndole al Señor allá y así como él pues habrán muchos dentro de nuestra organización que también van a salir a hacer ese trabajo. El trabajo en el Señor no es en vano, el Señor cada día pues va engrandeciendo cada día más esta obra. Me preguntan siempre cómo trabaja la Misión 8 Barquisimeto por la ofrenda misionera. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es pactos, donde nuestros hermanos en la iglesia, ellos levantan sus manos cada uno y dicen cuánto pueden aportar en el término o un laxo de tiempo que se les da, que es prácticamente el laxo del tiempo que es el mes de la ofrenda misionera. Y ellos levantan su mano y de una manera espontánea, voluntaria, dicen cuánto pueden aportar cada uno de ellos. Pero aparte de eso, en la iglesia tenemos congregaciones donde cada uno de los obreros impulsa un trabajo. Con las congregaciones tenemos ministerios y cada coordinador de ministerio impulsa un trabajo efectivo a favor de la ofrenda misionera, inclusive hasta nuestros niños con sus maestras de escuela dominical. Ellos también hacen su aporte, ellos también trabajan, hacen algo para la obra del Señor. De esa manera nosotros damos nuestro aporte para la ofrenda misionera, pero hacemos un día específico donde todos vamos ese día a decir cuánto es el aporte de cada quien y cuánto es el aporte por congregación y por los ministerios. Y ese día formamos una fiesta grande en la misión de ver cómo cada quien que se trazó su meta, la logró, la alcanzó y es una bendición realmente, es una fiesta grande cuando al finalizar decimos el monto total de lo recaudado de la ofrenda misionera y nuestra iglesia pues se llena de algarabía porque siempre vamos siempre un poco más arriba, siempre apuntando un poco más hacia arriba y así pues siempre lo estamos haciendo para la gloria del Señor Jesucristo. Allá en realidad no se le, o sea se le dice a la gente verdad que va a haber una premiación porque hay como especie de una competencia sana, no es una competencia de que tú diste más, de que tú diste menos, no, sino una competencia en el sentido de que yo quiero bendición para mi congregación, yo voy a tratar de dar lo mejor para Dios. No hace mucho en la última ofrenda misionera por la que trabajamos, mi esposo ofreció hacer una campaña al que mejor ofrenda misionera reuniera. Hicimos una campaña poderosa que se llamó la recompensa de Dios, recompensa de Dios, se llamó esta campaña y se entregaron esa noche en ese lugar 22 personas, o sea fue una campaña de varios días, pero durante toda la campaña pues hubo un, se entregaron 22 personas y eso fue un movimiento del Espíritu Santo enorme, los vecinos estaban súper alegres, ellos decían, teníamos tiempo que no veíamos una campaña tan hermosa y tan poderosa en este lugar como esta campaña y los hermanos pues regocijados porque se está haciendo algo en beneficio a la congregación que más aporte dio. Bueno, lo más hermoso de este trabajo de ofrenda misionera es que yo no tengo que estar detrás de los hermanos y las hermanas en la iglesia para que ellos den, para que ellos trabajen, ellos mismos, ellos solos se activan desde el mismo momento que yo les digo, a partir de este momento se trabaja por la ofrenda misionera, ellos enseguida se abocan, ellos se esfuerzan por sí solos, no tenemos que andar detrás de ellos, yo como pastor lo digo con regocijo, ya la gente tiene sembrada en su corazón el amor y el trabajo hacia la ofrenda misionera, de tal manera que no tengo que andar, como dicen por allí, con una garrocha en la mano para impulsarlos a ellos a que hagan el trabajo, ya ellos solo lo hacen de por sí. Mi hermana Denny, ella tiene un niño de condiciones, de condición, él está en una, en una coche especial porque el niño no camina, tiene su condición allí y esta hermana nunca ha puesto a su niño como excusa para trabajar por la ofrenda misionera. Esta hermana llega ya a la, a la misión con su niño en el coche y lo coloca allí y ella dice, yo le, nosotros la saludamos y le decimos a mi hermana Denny, ¿qué va a hacer usted? y llega siempre en las mañanitas, dice, voy a comprar la, la, la fruta para la tizana de la ofrenda misionera y es, y es bello verla a ella porque ella lo hace con esa, esa pasión, con ese amor tan grande y esta hermana ha recibido recompensa de parte del Señor. En diciembre nos sorprendió porque ella siempre cuenta testimonio de lo hermoso, de las cosas hermosas que el Señor ha hecho con ella, con su vida y con su familia y en diciembre nos sorprendió porque ella dice, pastora, me fui al centro a comprar los zapaticos para el niño, el otro niño que tiene, que él es normal pues. y, y él ya dice, cuando ya me disponía a venirme solamente con los zapatos de mi hijo, yo me vine con aquello en el corazón porque le quería comprar al otro niño también. ¿Cuál es la sorpresa que ella se lleva que la, la muchacha que la atendió la llama? Señora, señora, venga, venga, no se vaya. La dueña de la tienda le siembra los zapatos al otro niño, le digo, no puedo permitir, que le dijo esta mujer, que usted se vaya de aquí sin los zapaticos del otro niño. Ella misma le agarró el piecito al niño, le puso los zapaticos. Y ella cuenta esto con tanto regocijo, llora en su testimonio, porque es una mujer que se apasiona por hacer el trabajo de la ofrenda misionera y ha recibido recompensa de parte del Señor. Y así como ella, pues muchos testimonios de hermanos de la iglesia que han visto la mano del Señor moverse a través de ese trabajo hermoso que ellos hacen por la ofrenda misionera. Lo más sorprendente de este asunto de nuestro gran aporte por la ofrenda misionera es que dentro de nuestras iglesias no tenemos gente pudiente, no tenemos personas con empresas, no tenemos gente con riquezas dentro de nuestra iglesia. Son gente humilde, son gente sencilla de los barrios, de las comunidades, de las urbanizaciones que tenemos cerca. Y son gente de escasos recursos, pero que cuando se habla de amor por la ofrenda misionera ponen todo su corazón y ponen todo su empeño en hacerlo. Por eso es lo sorprendente de este asunto, es que ellos lo hacen y lo hacen con amor, porque saben que a través de ellos hay grandes bendiciones a su vida. ¿Qué es algo que hemos aprendido aquí en nuestra organización? En nuestra organización hemos aprendido a la obediencia. Y si nos dicen que tenemos todo este mes para trabajar por la ofrenda misionera, en completo, en lo absoluto, sería una desobediencia el tomar ese dinero y cortarlo para darlo a pro templo o para darlo a otras cosas que verdaderamente pueden servir, pero que no es lo que realmente Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y si es del trabajo de la ofrenda misionera, hay que darlo total, hay que darlo absoluto. Por eso en mi iglesia acostumbramos a hacerlo de tal manera visible, delante de todo. Por eso lo hacemos de una manera transparente. Y por eso hacemos esa fiesta para decirle a la gente cuánto es en sí el total de la ofrenda misionera. Porque haciéndolo de esa manera, la gente sabe cuánto es la ofrenda misionera que se va a dar. Y nosotros no estamos cortando esa ofrenda para darla para otros asuntos, para otras cosas. No, no, no. Dios nos bendice más adelante por nuestra obediencia. Entonces, yo les aconsejo de que no lo hagan. De que la bendición mayor viene después de que se entregue esa ofrenda misionera. Todo lo que van a adquirir, todo lo que quieran comprar, lo van a comprar después que ellos entreguen total y absolutamente la ofrenda misionera. Bien, cuando nosotros realmente hacemos esto con amor y compasión hacia el trabajo de esta ofrenda misionera, nosotros podemos decir que hemos visto siempre la mano de Dios moverse. Teníamos un templo pequeño que llegaban como 150 personas allí. Y orábamos por un terreno grande que teníamos cerquita, mejor ubicado en todas las calles principales de Tamaca. Y hoy en día Dios nos entregó ese tremendo terreno con una tremenda casa pastoral que la tenemos de tres cuartos, de dos baños, de dos baños, de una piscina, un inmenso terreno más o menos como de dos hectáreas aproximadamente, donde hacemos eventos grandes en ese lugar. Y hemos visto la mano de Dios moverse a favor de ello. Hoy en día gozamos de tener una prestigiosa emisora radial en la zona norte, donde mucha gente escucha esa emisora. Por lo tanto, yo puedo decir y soy testigo fehaciente de que cuando hacemos el trabajo por la ofrenda misionera, Dios nos bendice muchísimo más de lo que realmente nosotros teníamos antes. Yo continuo haciendo este trabajo aún que no hubiera absolutamente nada todavía, porque cuando nosotros damos la ofrenda misionera, no la damos con la intención de recibir algo, la damos con la intención de que el Evangelio se expanda. Y esa es nuestra verdadera intención. Aunque yo no hubiese nada hasta este momento de todas esas bendiciones, yo seguiría dando mi ofrenda misionera porque la damos es para ensanchar el reino de los cielos aquí en la tierra, no para ensanchar mi vida, no para ensanchar. Eso viene como una añadidura, diría yo, de lo que nosotros podemos hacer por el reino de los cielos. Es más, nosotros no tenemos absolutamente nada. Aquel hombre de Dios dijo, de lo recibido de tu mano, eso damos. Nosotros no tenemos nada. Lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y de lo que Él nos da a nosotros, es que nosotros aportamos, es que nosotros damos. Yo diría todo aquel que todavía no se ha activado, porque quizás todavía no ha entendido lo que verdaderamente es dar la ofrenda misionera, que pruebe, que haga la prueba y que en esta oportunidad de su ofrenda misionera, y le aseguro que en el mes de diciembre usted estará contando maravillas de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque es una bendición grande cuando nosotros, en obediencia, trabajamos para la obra de Dios y para el ensanchamiento del reino de Dios. Por eso yo animo y yo le digo a todo aquel ministro de Dios que pertenece aún a esta organización, que pruebe, que aporte, que traiga, que dé, y él va a ver las manos de Dios moverse a su favor. Y después, el próximo ofrenda misionera que es diciembre, usted va a estar contando lo que Dios verdaderamente está haciendo en su misión. Esto trae crecimiento en todos los sentidos. Se lo digo de corazón porque he visto la mano de Dios moverse.